Hola amigos de Shark TCG, estamos nuevamente aquí con Carlos Estala que ganó el regional de Monterrey y ahora está nuevamente con nosotros en el top en Querétaro. Dinos, ¿qué lugar quedaste y qué deck decidiste jugar? El 8 y pues traigo el mismo deck, la verdad es el deck más fuertito del formato. Muy bien, ¿algún saludo que quieras decir antes de comenzar? Sí, pues a mi patrocinador que es el que hace que viaje, mis compañeros del equipo, Chalán, Morro, que son los que me ayudan a testear y a ver la stage y todo eso. Y pues los que me apoyan siempre, el Barry, Lechuga, todos ellos. De excelente, muy bien, vamos a comenzar con el deck Rufal. Muy bien, ya con la lista cambié un poquito el deck, pues nada más un Heraldo de los Fireys y un Aguido. Ya le recorté el Aguido porque si se fijan ya con el Heraldo ya no tienes tanto control en la mano de los Hechizu. Y aparte también el efecto de él creo que es el más inútil en la mano. Tres, tres y tres, que eso se tiene que dar fuerza, pues no tiene explicaciones. Ah, otra cosa, él de haber sabido en México que iba a jugar tan pocos Mirror, hubiera decidido meter los tres. Ahorita decidí uno porque dije a lo mejor aquí el formato sí está un poco más variado, más así. Y la verdad aquí sí jugué contra la mitad del torneo fue Mirror, me funcionó entonces la techo. ¿Cuántos Mirror jugaste? Cuatro, de las ocho rondas. Excelente. Y en el paquete de Vistial quise recortar lo más que se pudiera sin perjudicar si me tocaba un Mirror porque debido al formato de equipo no pensé que me fuera a tocar tanto Mirror. En México jugaba los nueve, aquí ya recorté dos y creo que fue una buena elección. Este siento que es el menos funcional pero si hay muchos Mirror sí jugaría, si veo que hay ya muy pocos Mirror ya no lo jugaría. Y en el motor Tirlamen, pues lo básico, dos, tres, 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 una y una ya, ya no ocupa la segunda trampa. Decidí metir dos de ellas, no tanto por el búsqueda sino por el shine lo que hace del bote y pues eso de que quita 500 de ataque a los malos puentes está muy bueno. Le metí una de ellas porque pensé que iba a haber fisuras y todo eso y ahora sí ya me llevan los tres campos. ¿Cómo sentiste la hardbeats, la quick play? La esta, la rápida? Mira, la verdad sí, los primeros rondas del torneo siempre tocó contra Flow Wander y ese tipo de decks. Ahí fue donde me dio más el fruto. De hecho traigo dos y uno en el, en dos, una y dos en el side, pero conforme va pasando el torneo la voy quitando. Si hubiera puro Mirror o si cae puro Mirror la quitaría. Por el momento la dejarías de main deck, ¿no? Sí, y pues los estables que tratan a uno y decidí jugar un fullish. El fullish es porque mi amigo de equipo, este Héctor Luitín, estábamos platicando ayer sobre eso, es un comodín. Si quieres un Terlanet para fusionar, si quieres un hechizo para botar cinco, si quieres un hechizo para hacer shuffle, pues es un comodín. Es como tu Diviner, pero sin gastar tu norma. Muy bien, ahora vamos con el Zedek. Sí, el Zedek vuelvo a lo mismo, no la voy a quitar nunca. En México sí me perjudicaron mucho, pero aquí sí me ayudaron. Estamos jugando con el tiempo, Mirror siempre es muy tardado, siempre están aquí, me enseñan mucho Mirror. Y ya aquí fue como que muy estable para jugar contra Dek, Antimeta, Flowanderers y esa cosa. Jugué doble Darkhold, doble Necrobite, dos Zombie War, una Wanshee, las dos Paldese y las otros dos Twin Twister. Nada más jugué dos Droplets porque la verdad no vi necesario ni Darulen ni el tercer Droplets. Siento yo que con dos son necesarios. Si me hacen Dweller, pues como que ya juego con lo Vistial, juego a hacerle Dweller a él también y pues ya nos vamos a Guerra de Dweller. ¿El Zedek cómo lo viste? ¿Cambiarías algo? Sí, muchas cosas, la verdad, porque este Zedek fue preparado para nada más este torneo. Pero si se fijan, sí está muy cambiado como lo jugué ahí en Monterrey, porque pues es diferente formato. Allá había más Mirror, era diferente la variedad, a diferencia de aquí, por eso traigo de que las magias rápidas, traigo el Zombie War, los Darkhold, todo eso. De hecho, ni siquiera me tocó Sprite, por eso no metí la Dweller ni la tercera Droplets. Muy bien, vamos a acabar con el Extra Deck. Sí, de Exit jugué los que van de Ley, el Zed que va de Ley, y le quise meter un Tornado Dragón. El Tornado Dragón te ayuda siempre en Macroposmos, Fisubura, Necrobaya, todo eso, te va a ayudar. Aparte que pues si le quiere negar en algo, pega y luego baja Zeus arriba. O sea, se come algo o te quita lo que te estorba. ¿Te gustó? Sí, mucho, la verdad. La idea principal era, en vez de él, jugar la Exiton, pero siento que la Exiton es como que muy situacional, al momento de que a lo mejor si tengo más mano, no tengo más mano, aparte tiene mi 9, no le da ningún mono. Y aparte pues los efectos en donde se activan, sí es muy situacional. En la main y en batalla del oponente, este no, se activa en cualquier fase. Y aparte este tiene combo cuando estás atorado, te destruyes tus trampas y buscas. También, eso es muy bueno. De Lynx jugué por los básicos, eso sí no tiene explicación. Y de fusión es igual, las básicas. La diferencia del de Monterrey fue que este lo cambié por el Baronet. Como yo no juego de Vayner, pues ya tenía un espacio más. Perfecto, ¿dónde te veremos después? Yo creo que voy a ir ya a Guadalajara en enero, y pues la YC de México, a ver cómo nos va. Excelente, ahí te vemos, Carlos. Muy bien, ¿algo que quieras decir antes de finalizar? No, pues muchas gracias a mi patrocinador y a mis compañeros, que son los que siempre me apoyan. Perfecto, muy bien. Hasta aquí lo dejamos, amigos de Shark TCG. No olviden compartir el video, suscríbanse, denle like, y hasta la próxima. ¡Gracias!